hola hola bienvenidos nuevamente a famous close up les cuento que cristian odal sigue dando de qué hablar y es que luego de terminar su relación con belinda ha sido muchas las noticias que involucran a este famoso intérprete de la música mexicana y es que pues también él ha comenzado a transformar su vida se ha enfocado en su salud se ha enfocado en su bienestar en su alimentación en su trabajo en componer nuevas canciones y por lo visto pues todo indica que nodal ha comenzado a tomarse en serio el hecho de que obviamente necesita tener un tiempo para él sin embargo pues en la vida como ustedes saben no todo es sencillo no todo es perfecto y él sigue teniendo ciertos inconvenientes por lo que están asegurando que recientemente le está buscando un hacker que lo pueda apoyar ustedes quizás se pregunten por qué ocurre esto y es que mientras los padres de nodal siguen siendo señalados por la disquera y universal music nodal por su parte no ha logrado pues obtener nuevamente su situación o definir su situación con su cuenta de tiktok y aunque él ha intentado pues en por múltiples formas recuperarla y recuperar pues obviamente sus dos millones de seguidores todo el esfuerzo ha sido en vano porque universal no se la quiere regresar no quiere devolvérsela y por esa razón entonces aseguran que él ya está buscando pues otras alternativas y un hacker o una persona que de alguna forma le brinde las herramientas que necesita para así poder recuperar dicha cuenta ahora bien no sé qué piensan ustedes si él debería pues irse por ese camino que puede llegar a ser muy turbio pero pues lo cierto del caso es que nodal ha sabido afianzar su carrera artística pese a su corta edad y es que en la actualidad él cobra alrededor de dos millones y medio de pesos por cada una de sus presentaciones para que se imaginen cómo se va llenando esa cuentita bancaria y pues gracias también a plataformas como spotify él factura un poco más de tres mil dólares al mes por la cantidad de reproducciones que tiene su uso de temas musicales a nivel mundial según algunos portales entonces nodal actualmente estaría valorado en 60 millones de pesos y todo esto pues obviamente sería sin contar varios inmuebles que él posee los autos de lujo que también forman parte de su patrimonio y pues las joyas que el intérprete le encanta lucir además de eso incluso hace unos días atrás él compartió con sus fanáticos que pues está considerando también dejar méxico mudarse de méxico para los eeuu para poder entonces disfrutar un poco más de su privacidad porque aseguraba que méxico no la logra tener y son muchas de las personas que pues no le permiten disfrutar de estos lujos que le encanta mostrar porque no se siente seguro así que bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque no sé si el hecho de que busque un hacker que lo ayude a recuperar su cuenta de tiktok sea una buena alternativa pero igual díganme su opinión y recuerden que también nos pueden ubicar en nuestra página de facebook como famous close up